Pues. Majes de Molicies. Te van a salir enfrente tanto, al Lorito. Un Lorito. M 민gí cuando subas, a un Lorito cuando subes. Me ha hecho un cambio de fase que soy trago. Ahí he tirado, eh. Vale, tío. Estar disparando al otro y me va atrás a mí, joder. Me cago en tu puto. ¡Tiras el Warden! No, no lo tengo, aún. ¡Hijo de mapa, tío! ¡Ah, tío! ¡No odio este mapa! ¡Te lo odio, eh! ¡Hijo de mapa! ¡Te odio a muerte! ¡No sepa qué coño me he quedado! ¡Sum sexy! ¡Me gusta tragar bolas, tío! ¡Ah, mira, mira cómo se van! ¡Está abuso! ¡Adiós! ¡Tiro por ellos! ¡Asqueroso! ¡Viva, v! En camino hacia vuestra... ¡Viva, v! 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 ¡Viva! ¡Viva, v! ¡Viva, v! Me cae en tu puta madre y me salgo afuera. ¡Viva, por culo! Si me rompe un cuento de cara, me mata. ¡Viva, v! ¡Corre! Espera, espera, que tiro para el agua Lo guarden pero no lo tiró, va a estar en el martel ¡Lanzado! ¿Ha salido? Joder, macho Espera, en la segunda baja, gracias Sigue, sigue, tú que estoy jugando yo otra mapa, eh No te salgas, no te salgas Me va a salir si voy en racha de noque, tío Tío, ya dos avanzados El drone aliado de apoyo está activo A una Ahí está Ahí está la nuque, muy rica ¿No? ¿Un Genesis? Sí El drone aliado de apoyo está activo Entendido, en ataque ¿Por qué se nos dan tres en la otra aquí? ¿Por qué se nos dan tres en la otra aquí? ¿Por qué se nos dan tres en la otra aquí? ¡Nos vemos en la puta! ¡Joder, macho! ¡Ataco a los blancos! ¡Muerden en el cero! ¡Mucho movimiento enemigo! ¡Triangulamos posiciones! ¡Voy a disparar! ¡Perru! ¡Me han tirado un pepo, tío! ¡Torre spawn, tío! ¡Cuatro tíos! ¡No han salido! ¡Me han cargado tres! ¡UAV avanzada en la zona! ¡Atentos! ¡Me han tirado un pepo, tío! ¡Y me han reventado! ¡Madre mía, qué abuso! ¡Qué abuso! ¡Estaban todos ahí, eh! ¡40 a 0! ¡44! ¡Madre mía de señor! ¡Dios! ¡śli los ojos! ¡Hás! ¡Kac surprisingly! ¡No! 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 Gracias.